Buenas tardes, iniciamos nuestro informe semanal analizando los principales pares de monedas, los futuros de los índices americanos, el oro, también el petróleo. Bueno, comenzamos nuestro análisis el día de hoy, antes recuerden nuestros servicios, nuestro algoritmo, ahora corriendo en nuestro trading room, contundentes señales el día de hoy, ya saben entonces, info.reddit.com para mayor información. Comenzamos el análisis con el petróleo, un sell off en 60 minutos, máximos menores, momento que se extiende, al igual que en el gráfico de 4 horas, de hecho, estamos llegando por acá a una zona importante de soporte, muy cerca de pivots anteriores, 57.71 tengo soporte, 57.75, luego de eso a los 57.20. Es una vela de rango amplio en el gráfico de 4 horas, perdón, gráfico diario, estamos visitando la parte inferior del box, hablo del 57.94, es la parte inferior del box, allí está encontrando algo de soporte, no descartamos pues un máximo menor para continuar la corrección. Una vez se supere este pivot, tendría fluidez como para buscar el pivot anterior. Hoy también corrección por parte del oro, tenemos formación en B, B lambolmente en el gráfico diario, hablábamos de un movimiento extendido al alza, debemos esperar correcciones, bueno, ya las tenemos, de hecho, bueno, se da un corto por acá muy interesante, el algoritmo favoreciendo cortos desde el día de ayer y ahora con fluidez, tenemos, estamos entrando a zona de fluidez y valle, potencial como para buscar nuevamente los 1.196, por allí estar al siguiente nivel de soporte en 4 horas. Momento también que se extiende en el gráfico diario, venía extendido, ahora al día de hoy dejando una vela con cola de techo, presencia de vendedores, vela envolvente, retroceso que podría estar fallando esos asimétricos en 4 horas, de hacerlo fluidez nuevamente hasta la línea amarilla, 2.111, máximo menor en 60 minutos, continúa con potencial bajista en este marco de tiempo, aunque la subasta definitivamente sigue siendo de compradores en diario, por eso, pues el retroceso en marco diario es comprable, retroceso al top o al punto de control, podríamos favorecer nuevamente largos, en marco menor, pues no descartamos más cortos. Dejando cola de techo el día de hoy, en el gráfico diario, el Nasdaq, presencia de vendedores, ahora el gráfico de 60 minutos, pues es un máximo menor, con espacio hasta la línea amarilla, por los lados de los 4.480, siguiente nivel de soporte, en 4 horas, no puede con los asimétricos, y el retroceso, pues podría ser un poco más profundo. Ojo, la diaria sigue siendo alcista, primer mínimo mayor, podríamos esperar un segundo mínimo mayor, el retroceso en diario es comprable, en marco menor, pues podríamos aprovechar un corto. Muy bien, el DAO con fortaleza relativa, sigue por arriba del punto de control en 4 horas, de hecho tenemos unos asimétricos ahí, podemos esperar un retroceso más profundo en el gráfico diario, primer mínimo mayor, posible segundo mínimo mayor, podríamos seguir favoreciendo largos. Ahora, en 60 minutos, pues sigue con fortaleza relativa, puede ser un mínimo mayor, si falla, pues podría ser un corto, recuerden que ese retroceso en la diaria, definitivamente es comprable. Bueno, y continuamos el análisis con el euro, velan volvente, corrección en el gráfico de 4 horas, además fallando esos asimétricos, 4 horas se ve muy bajista el euro, no sé cómo lo ven, pero sigue siendo una B por debajo del clúster de niveles, por lo menos en 4 horas en diario, estaría fallando, a ver cómo cierra la vela, de cerrar así, ese rebote puede ser vendible, con espacio está la línea amarilla, y en 60 minutos, pues es una formación en B, que se está dando luego un movimiento extendido, es un poco alejado de boxes, así que no descartamos un posible rebote, recuerden que en diario, de cerrar así, el rebote puede ser vendible, y en 4 horas tenemos una formación en B. Retroceso, además, en el gráfico diario, la libra, hacia la parte inferior del box, el retroceso también creo que es comprable en la libra, por aquí tenemos un retroceso, bueno, de hecho, primer retroceso, un primer pivot, podríamos esperar el segundo pivot, al punto de control mensual, o al punto de control semanal, esta zona, pues creo que es una zona interesante para favorecer nuevamente largos, ahora en 4 horas, las subastas de venta, es una B, confluidas hasta el punto de control mensual, luego de eso hasta el punto de control semanal, tomen nota de esos dos niveles, y en 4 horas, pues es un movimiento que se extiende, perdón, en 60 minutos, un movimiento que se extiende, y ahora pues viene un movimiento lateral. Bueno, continuamos con el australiano dólar, llegando a la línea amarilla en el gráfico de 4 horas, ahí tenemos soporte, formación en B, luego un movimiento extendido, pues tendría probabilidades de fallo, así que no descartamos un posible rebote, y en el gráfico diario viene haciendo pivots, primer mínimo mayor, segundo, tercero, cuarto, este sería el quinto mínimo mayor, un movimiento que se extiende además por pivots, por eso pues no descartamos un retroceso un poco más profundo. Bueno, el canadiense sigue contundente al alza, ¿qué tal la vela del día de ayer? Vela envolvente, y hoy continúa el movimiento en zona de fluidez y valle, ahora estamos a la espera de un primer mínimo mayor, retroceso comprable en el canadiense, con objetivo a la línea amarilla en el gráfico diario, un poco extendido en 60 minutos, al igual que en 4 horas, por eso esperamos retrocesos mínimos mayores para seguir favoreciendo largos. Vela de rango amplio en el gráfico diario para el dólar yen, gráfico de 240 minutos, tendemos, bueno, tenemos un movimiento que se extiende además por velas, tenemos múltiples velas en el escáner, verdes, momento que se extiende, por eso esperamos el cierre diario, el retroceso al top, puede ser un retroceso comprable, retroceso hacia top o un poco más abajo a la línea amarilla, a la espera de un mínimo mayor, momento que se extiende en 60 minutos además, no sería el momento de entrar largos, los que vienen largos a gerenciar su posición, tomar utilidades, y esperar correcciones para favorecer nuevamente largos. Producto interno bruto el día de hoy, para que lo tengan en cuenta en Japón, así que muy atentos con el yen. Por último, el dólar franco, nuevamente encontrando demanda diario, es un doble piso, miren el doble piso, ahora a la espera, luego de un doble piso, recuerden, esperamos un posible primer mínimo mayor, ese mínimo mayor puede ser un marco menor, de hecho acá se da ese mínimo mayor, primer mínimo mayor, segundo mínimo mayor, retroceso al clúster de niveles, en esta zona, tomen nota de estos niveles, en esa zona podemos favorecer nuevamente largos en el dólar franco. Es todo por el día de hoy, recuerden nuestros servicios, nuestro algoritmo corriendo en nuestro Trading Room, señales contundentes día a día, info.redditum.com. Les hablo Luis Arias, preguntas, sugerencias, también me pueden escribir a luis.arías323, ese es mi Skype.